¡Segundo de salto! Las manitas arriba. ¡Segundo de abajo! ¡Mira! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mira! ¡Susbuyo! ¡Tira! ¡Venga, vamos! ¡Tira! ¡Futa! 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 ¡No están en manos! ¡No rota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Venga...! ¡Futa! ¡¿Tú sigues?! ¡No te colocáis! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Sígueme! ¡Vamos ahí! ¡Sígueme! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias!